Este fue alcalde por Nuevo Cucatlan y San Salvador por el FMLN Y yo tampoco me avergüenzo de venir de ahí Y yo quiero que me acompañen nuevamente A cantar El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Y eso se lo vamos a aprobar el próximo domingo Porque todos estamos unidos Todos, todos Aquí no hay excepción de uno El pueblo está de un solo lado El pueblo quiere el cambio ¿Recuerdan ustedes ¿Cuántos se jastaban hace tres años Diciendo El dinero alcanza cuando nadie roba? ¿Acaso se les olvidó esa frase? ¿Acaso esa frase ya no existe? ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora por qué el dinero no alcanza? ¿Se han preguntado ustedes por qué el dinero no alcanza? ¿Ustedes tienen la respuesta? ¿Vean? El día domingo El día domingo Nosotros visitamos Ciudad Barrio ¿Acaga el sueño? El invitado ¿Acaga el sueño? ¿Acaga el sueño? Acostaba rápido Que se vea Divertiendo La acción es bueno Está haciendo algo bueno Haciendo ganas Haciendo ganas ¿Está presente aquí la Colonia Boyat? ¿Qué es la Colonia Boyat? Que levanten la mano los de la Boyat nos dijeron, nos comentaron que el desde ya exalcalde de Pinal Barrios tenía presupuestado para orientar la calle hasta la ermita también nos comentaron nos comentaron que prefirieron ese día cuando se estaba pavimentando prefirieron llevarse tres o cuatro camiones cargados de asfalto no sé para dónde y decidieron no pavimentarle su calle estoy equivocado ¿y entonces qué pasó con eso? ¿qué pasó con ese asfalto? ¿se lo robaron? ¿se lo robaron? ahí está Ciudad Barrios conociendo la clase de dirigentes que tienen hoy por hoy ¿se robaron el asfalto? ¿y qué harán seguirle robando a todo San Miguel Norte? un buen amigo se comprometió con el arquitecto Carlos Méndez y con Juan Amaya que el día sábado queremos toda la colonia Boyard presente en el lugar de la ermita ahí van a estar esos camiones esos cuatro camiones y la maquinaria para reponerse lo que otros se robaron también nos comentaron también nos comentaron de que la empresa que iba a ejecutar ese proyecto quería afaltarle su calle pero entiendo que la concejal y el actual alcalde les dijo que no y que no y que necesitaban el asfalto en otro lugar y que si lo ponían ahí iban a proceder a demandarlo ahora yo quiero que ustedes toda la colonia se comprometa y si es posible Ciudad Barrios que el día sábado acompañen a la gente que va a trabajar por si llegan con el CAM o con la policía a decirles que no lo pueden hacer ustedes estén para defenderlo ¿se comprometen? queremos que sea el pueblo que se atienda el pueblo vamos a salir adelante Carolina San Luis San Gerardo San Juan Dice San Miguel Norte habiendo electo a Carlos Méndez y a su consejo él deberá nombrar un director que será ojos y oídos para él y su consejo y es de esa manera y es de esa manera como esta noche queremos presentar desde ya a el director próximo de Ciudad Barrios que va a ser quien le va a escuchar le va a atender y va a estar con ustedes y que van a poder ir a buscarlo a su casa y que ahí lo van a encontrar y que podrán tocarle la puerta a las dos o tres de la mañana si hay una emergencia y ahí va a estar Juan Juan muchas gracias y vean Ciudad Barrios tendrá la dicha de tener a Juan en Ciudad Barrios y muchos criticaban que no querían un alcalde de otro lugar pero a Juan sí lo tendrán acá porque él será el director es decir como el alcalde de Ciudad Barrios Carlos Méndez será de los ocho municipios en Ciudad Barrios tendrán a Juan Ciudad Barrios Ciudad Barrios ha estado tres años sin alcalde porque ese muchachito solo viene media hora a firmar y a cobrar y con la misma para San Miguel porque en San Miguel es donde vive a Juan no van a tener las 24 horas del día donde él va a estar con ustedes Carlos va a estar respaldando el trabajo y la labor que Juan desea gestionar para su pueblo quiero 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 por último decirle a todos ustedes que como nos sentimos tan seguros de este triunfo por tener el respaldo de todos ustedes desde ya quiero invitarles a celebrar este triunfo el próximo 16 de marzo de San Gerardo con Capaz de la Sierra ahora somos uno solo somos hermanos somos únicos somos todos San Miguel Norte ahora yo voy a quitarle mucho tiempo porque yo sé que ustedes quieren escuchar al protagonista de todo al máximo líder a nuestro amigo a nuestro hermano una persona con calidad humana una persona tolerante una persona que les va a escuchar una persona que siempre va a estar con ustedes 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 han venido para escuchar sus propuestas pero pero no quiero dejar de lado no quiero dejar de lado a su próximo director en Ciudad Barrios quiero cederle desde ya los micrófonos a nuestro amigo y hermano Juan Amaya a su próximo director o casi alcalde municipal de Ciudad Barrio muchas gracias Juan por estar con nosotros en el parque de esta historia que marcará todos aquí en el norte bendiciones a todos buenas noches la verdad me siento bien agradecido con nuestro partido con la nueva democracia cristiana por confiar en mi persona y por todos ustedes también por creer en este proyecto por creer en un proyecto que está basado en obras que está basado en proyectos que no está basado en mentiras nosotros como nueva democracia cristiana sabemos que necesitamos trabajar por Ciudad Barrios necesitamos trabajar por todos también el norte y créanme que han andado hablando de nosotros nos han andado quitando los postres la bandera la paya la oposición de la nueva democracia cristiana se dedica únicamente a hablar mentiras de nuestros proyectos hablan que vamos a desordenar el mercado nosotros creemos que ese mercado tiene que ser ampliado hablan también que se va a arruinar Ciudad Barrios ya nos redujeron las calles en Ciudad Barrios nos están convirtiendo en un pueblo pequeño en Ciudad Barrios cuando Ciudad Barrios es un pueblo de desarrollo en Ciudad Barrios han desatendido todos los patrones de Ciudad Barrios nos vemos en un próximo video esperándoles guste lo compartan y recuerden estamos echándole ganas a la trabajadora